Ingresando a nuestra página web capacitacionapn.gov.ar, accediendo al menú Cursos a Distancia, podemos ver el listado de los cursos disponibles y activos en nuestro campus virtual. Los cursos pueden ser autogestionados o con cupos de vacantes. En estos últimos cargamos un formulario de preinscripción en donde se nos confirmará vía correo en la fecha establecida quienes hayan sido seleccionados para cursarlo. En el caso de los cursos autogestionados, como por ejemplo el curso de compost en casa, al ingresar al mismo veremos la información disponible y accederemos al formulario de inscripción, donde se nos despliega un formulario online el cual completaremos. Gracias. 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 Una vez finalizado el mismo, presionamos el botón enviar, donde se nos brindará información de importancia, como la contraseña de matriculación, la dirección del campus virtual y contactos en el caso de requerir algún asesoramiento técnico de registración en la plataforma. Recuerde agregar en el asunto del MEI el nombre del curso. Se aconseja dicha información copiarla y tenerla a mano por cualquier eventualidad. Para ello, la seleccionamos, presionamos CTRL-C, abrimos un Word y la pegamos. volvemos al campus institucional, en donde nos loguearemos con nombre de usuario y contraseña. Si no contamos con usuario, seguiremos las instrucciones de cómo crear un usuario en el tutorial. damos en el botón acceder y en este caso nos habíamos inscrito en el curso compost en casa. presionamos en el curso, en donde nos solicitará una contraseña, la que nos proporcionó el sistema, la cual habíamos copiado en el Word. seleccionamos nuevamente, presionamos CTRL-C, nos dirigimos al campus, hacemos clic en el campo para completar la clave de matriculación, presionamos CTRL-V, corta, y le doy matricularme. de esta forma ya me encuentro matriculada en el curso. y puedo comenzar a realizarlo.